Una toma simbólica de la redoma del educador en San Cristóbal fue protagonizada por docentes tachirenses. Alegan que desde el mes de diciembre de 2014 les quitaron la denominada prima geográfica correspondiente a quienes laboran en zonas fronterizas. Estamos exigiendo al Ministerio de Educación, a la zona educativa, que nos reintegre el 20% ya y que nos devuelvan las cuotas desde diciembre, 10 cuotas de ese 20% que le han quitado a los docentes, que nos devuelvan ya urgentemente y que nos incrementen el salario, no solamente como el sueldo mínimo, porque tenemos más de 250.000 educadores ganando, devengando menos del sueldo mínimo. Y ahorita en el primero de mayo que hay otro incremento salarial, ¿cuántos docentes van a quedar por debajo del salario mínimo? Exigimos que revisen nuestra contratación colectiva y que nos aumenten el salario urgentemente. Aun cuando en estos días salió el ciudadano gobernador del estado diciendo que ya había hablado con el ministro de Educación para resolver el problema, porque las jefes de zona y el ministro no tenían conocimiento de que le están quitando el salario a los educadores. Esto sucede desde el año pasado, no entiendo cómo ellos no se han enterado. Hacemos un llamado desde aquí, desde el Táchira, tierra guerrida, a todo el magisterio venezolano que recojamos el ejemplo de los educadores colombianos que separaron como uno solo, paralizaron la educación en Colombia para que el gobierno nacional colombiano les reivindique. Lo mismo va a pasar en Venezuela y ese es el exhorto que le hacemos a todos los educadores venezolanos para que también, como uno solo, como una sola masa, paralicemos las actividades de no el gobierno nacional, darnos a nosotros lo que por justo derecho nos corresponde, que es un salario justo. ¡Primina geográfica! ¡Primina! Y también alzaron su voz de protesta por la misma causa. Tenemos un salario por debajo del salario mínimo. Nuestro gobierno revolucionario ha venido cumpliendo con los salarios de estos años del magisterio. De hecho, el presidente Chávez ha ajustado el salario en plena crisis económica. El educador ha sufrido la especulación, la guerra económica y en este momento estamos en estado de vulnerabilidad. Y la reducción del 20% del salario nos pone en un estado de vulnerabilidad. Fraternamente le solicitamos a nuestro ministro de Educación, Héctor Rodríguez, a nuestro presidente, Nicolás Maduro, que abogue por los trabajadores y nosotros sabemos que es necesario entablar un diálogo para construir. No hacer show político para tumbar al gobierno. Esos son ajustes claros, salariales, que necesita el gremio. Y yo sé que nuestro presidente nos entiende porque es dirigente sindical con responsabilidad. Hoy le estamos pidiendo que nos proteja el magisterio con un ajuste salarial para llegar en el 2016 a firmar una convención colectiva y podamos superar la crisis que vivimos las familias del magisterio. Distintas ideologías políticas, pero con los mismos padecimientos sociales. Tanto los afectos al gobierno nacional como los opositores sufren las consecuencias de los bajos sueldos en el sistema educativo, más aún cuando les eliminan un bono que representa el 20% de su salario. Los docentes exigen se les dignifique y se tome en cuenta su valor dentro de la sociedad, pues son ellos quienes forman y educan a las generaciones futuras en Venezuela. Desde San Cristóbal, Estado de Táchira, con el apoyo de René Méndez, Gonzalo Ruiz Arellano, NTN24.